Según el Ministerio de Medio Ambiente, la época lluviosa comienza en el mes de mayo. Esto preocupa a las más de 80 familias que viven en la comunidad Las Mercedes y el reparto Ibiza en Mexicanos, debido a que ellos están al borde de una quebrada. Porque lo que rebalsa es allá, de allá el agua se viene para acá y ahí se une acá. ¿Y hasta dónde ha llegado el agua? Mire, hasta allá adentro, a mi casa, allá adentro, así, allá. Y no le digo que yo perdí todo. Hace el 2007 incluso mi esposo estaba ahí y no había para dónde agarrar. En esa quebrada convergen dos ríos y cuando las lluvias son intensas rebalsa todo a su paso, porque no cuentan con una salida de agua adecuada. Para mí lo que tienen que hacer es botar esa bóveda y hacer la que antes estaba. La que antes estaba era súper grande. Yo no sé quién fue el inventista de ese proyecto, de quitar lo grande, el espacio grande de que estaba para que pasara el agua y hacer esa pequeña. Sus vidas podrían correr peligro, porque ni siquiera existe un muro que evite una caída de una persona. Por ello piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. El temor de nosotros, siempre que llueve, estamos a la expectativa de que espiando a ver que no vaya a rebalsar, porque no, ya salimos. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Controvisión. Gracias. 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 Gracias.